El expresidente Alberto Fujimori confirmó que no apelará el impedimento de salida del país que el Poder Judicial acaba de dictar en su contra, como parte del proceso por el caso Pati Vilca. Sería ahora un contrasentido después de haber pasado momentos muy duros y difíciles irme del Perú, escribió el expresidente en referencia a su estadía en el país del sur entre los años 2005 y 2007 antes de ser extraditado al Perú. En ese sentido, aseguró que acatará la decisión del Poder Judicial. Lo único que quiero ahora es compartir tiempo con mi familia y escribir mis memorias, señaló en su cuenta de Twitter. El Poder Judicial dictó impedimento de salida del país contra Alberto Fujimori procesado en el caso Pati Vilca, medida que se efectuara durante cuatro meses debido a riesgo procesal, ya que antes fue extraditado. Como se recuerda, el último martes, la Sala Penal Nacional dispuso reglas de conducta que deberán ser cumplidas por el expresidente, en vigencia por 18 meses, a partir del 9 de mayo pasado. Entre ellas se encuentra la obligación de no ausentarse de la localidad donde reside, a menos que solicite autorización, así como no variar de domicilio sin previa comunicación y autorización del colegiado. Según la imputación fiscal, el expresidente habría aprobado e implementado la política de eliminar presuntos elementos terroristas. Todo habría sido ejecutado por Vladimiro Montesinos mediante el destacamiento Colina. Por estas acciones, el 29 de enero de 1992 habrían procedido con el asesinato de seis personas en La Pampa de San José y Caraqueño, en el distrito de Pati Vilca, Barranca. Fujimori habría tenido conocimiento de esta matanza y la habría aprobado, de acuerdo con lo que sostiene el Ministerio Público. Hace unos meses, el fiscal Landa solicitó que se imponga 25 años de prisión efectiva por la muerte de pobladores de la comunidad de Pati Vilca, hecho ocurrido el 29 de enero de 1992.